Esta recaudación normalmente lo hacemos para recaudar fondos, para solventar los gastos que tenemos de viáticos y necesidades más que nada del club, algo de más que nada para los chicos. Esta es para, se está haciendo para las cuatro categorías que tenemos, que es infantiles, que es juvenil, femenino y primera. Son las cuatro, pero bueno, en este caso somos los cuatro integrantes que estamos trabajando, somos de infantiles, somos padres de chicos que están jugando actualmente y bueno, lo estamos haciendo esta vez, salió canelones, que ya que estamos vamos a pasar el chivo, 200 pesos, 250 pesos la docena de canelones, de verdura, con salsa, sí. Vamos con un tarrito de salsa y bueno, la vez pasada lo hicimos con empanadas, lo hicimos también, ya venimos de hace rato trabajando a pulmón, como podemos, ahora de a poquito nos vamos equipando. Nos donaron hoy, hace un rato, un muchacho de primera, Emiliano, nos trajo una cocina industrial para restaurarla y está en marcha, hay que darle un poquito más de cariño, ponerla en marcha para poder trabajar más tranquilo, si no andamos acarreando nuestros mecheros, nuestras joyas, cada uno para su casa, vamos, venimos, pero por eso es bastante pulmón, así que ahora estamos acondicionando un lugar para eso. Van a tener que venir el... ¿cómo es? ¿Sábado? A las 8 y media, a partir de las 8 en adelante. Sí. De las 8 a la noche adelante. Los pedidos se hacen hasta el jueves, al mediodía, solamente para que nosotros podamos saber la cantidad que tenemos que armar para el sábado. Ahora el 11 creo del mes que viene se hace la apoyada, que estamos haciendo también. Se hace una vez por mes, se va a hacer este año para terminar el año y poder seguir recaudando para el club. Que salas en todas las comisiones y se hace acá en el club. Ya en la semana vamos a sacar el folleto en internet o en Facebook para que lo vean. Bueno, estaba 300 pesos el pollo. Y aparte, después, cada tanto hacemos comida así, pizza, empanada, canelones, que es para sobreventar el viaje de los chicos, para ayudar a la familia, porque como está en la situación hoy en día, no se puede todo. Entonces, con la colaboración de la gente, venimos bien, luchando, pero venimos bien y se está logrando muy buenas cosas. Los canelones se pueden pedir a través de Instagram, en la página de Salto Rugby, en Facebook, porque todos los chicos, la mayoría lo tienen, y si no, un WhatsApp, que lo tenemos nosotros, que somos los integrantes, y cualquier cosa nos pueden estar mandando. Están invitados a venir a ver este, la verdad que es un deporte muy lindo, el cual acepta a todos los chicos, acepta a todos chicos y chicas. Tenemos varias categorías, nosotros estamos viniendo, más que nada, bueno, infantiles, los horarios son lunes, martes y jueves, de 18.30 a 19.30. Los invitamos a que vengan acá a la pista de ciclismo, donde tenemos el lugar, las canchas, los chicos vienen a entrenar y, bueno, vengan a tomar un mate, a cebarnos mate los que estamos acá, y vean que es un partido y están invitados. El número de teléfono para pedir los canelones, 1567-7727. La idea de los entrenadores es que ahora, en las vacaciones de invierno, están andando en distintos parques para que se suman más chicos. Estuvieron en el parque Tobit y mañana, a partir de las 3 de la tarde, van a estar en el parquecito que está enfrente de la costanera. Para que cualquier nene que se quiera sumar, vamos a estar ahí. ¡Gracias!